¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y se puede gol! Banda Camotera, Camoteposter, nos encontramos en el dos veces mundialista Estadio Cuauhtémoc porque recibimos la invitación del Club Puebla para disfrutar del encuentro de vuelta de las semifinales entre el Puebla de la Franja y el Club Santos. Cabe recordar que el conjunto de La Laguna va ganando por marcador de tres goles a cero. Así que esperemos que esta tarde sea más histórica de lo que ya es puesto que después de 25 años el conjunto de La Franja recibe una semifinal de vuelta en el Estadio Cuauhtémoc. Así que pues estamos listos para ingresar y vamos a reaccionar a este partido. Acompáñenme. ¡Vamos! 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 Nos encontramos dentro del Estadio Cuauhtémoc y el recibimiento de la afición es impresionante. El conjunto de la Franja está a punto de buscar la hazaña en este inmueble. El respaldo de la afición es impresionante. Esto es una fiesta. Y arranca el partido entonces el mundialista Estadio Cuauhtémoc. Como podemos observar el partido comenzó intenso, ya van aproximadamente 5 minutos, pero estamos viviendo un partido emocionante. ¡Vamos Puebla, vamos! Media hora ya de partido y el conjunto de Santos estuvo a punto de anotar un gol en una jugada polémica. Parecía que había manos, pero pues bueno, sigue bueno el partido. Medio tiempo en el Dolphets el mundialista y estamos empatados a cero goles. Un partido intenso, un partido de pocas llegadas, pero de muchos juegos, de muchos juegos físicos. Y pues nada, se ve un poco difícil la remontada del pueblo. Comienza la segunda parte y el pueblo está en búsqueda de 3 goles en estos últimos 45 minutos. ¡Vamos, gol! ¡Vamos! ¡Y se puede gol! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! Y así despide la afición al conjunto de la franja. Le mando un saludo a Carlos Herrera y a todos los seguidores de la Liga Bananera. Pese a que el Puebla no pudo avanzar, la fanaticada del Puebla sigue alentando porque está contenta a pesar del resultado negativo en el marcador global. Este es un equipo, esta es una afición y la ilusión regresó de la mano del Arcamón. Así que esperemos que el próximo torneo sea bueno como este. Pues bueno, mis panas, lamentablemente el Puebla no pudo remontar este partido. Ganó 1 a 0, pero pues para desgracia no pudo alcanzar el marcador deseado. Así que pierden el global 3 goles a 1, pero el Puebla se va con la cara en alto y pues demostrando un muy buen fútbol con ganas y esfuerzo. Pero pues como repito, lamentablemente no se dio el resultado esperado de los 3 goles a 0. Así que pues bueno, muchas gracias por ver el video. Nos vemos la que sigue Camote Poster, comparte este video. Regálame una manita arriba y tu suscripción. Nos vemos la que sigue Camote Poster. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!